Ahí, estamos aquí en amor Esperando para una foto Ahí está Aquí en la piscina Pidan un deseo En la piscina del puerto Que piden un deseo, espera voy a tirar una piedra Y tienen un papel Una piedrita Deseo que Santi me folle El culo No, si ese fue el deseo Ese fue el deseo Tenemos un concierto aquí, no se de que mierda Pero un concierto metálico En vivo En vivo y directo esta tarde Para todos ustedes, desde Cartagena Desde el puerto de Cartagena No hay otro sitio que no sea el puerto de Cart... Ese es un coche Ese es un coche Que lo preste yo Para que salgan en la película Mira Ahí tenemos al sumari... Me voy a presentar a mi superintendente Al sumarinista Sumarino Llamado Marino Gutiérrez No hagas eso No hagas eso Vamos a la piscina privada de... Del puerto de Cartagena Y aquí no te aburrimos ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora vamos a ver unos... Unos cochitos Ahí está la policía La policía La policía Me está extorsionando O sea que yo no... Vamos a ver... A Neudi El dueño del sistema Oye mira esa agua Ya lo sabes De un lado un pico Qué asco Está todo sucia Para que vean que no limpia A Neudi se presta por unos euros Yo aquí vengo... Yo vengo de... Yo vengo de toque Mierda Pues son todos... Cochecitos Mira Ostia que se han terrenado Ahora nos echamos fotos Uy haremos ya se yo fotos Miran los kawai Mira Mis coches Mi amigo es grande No, una mierda Ese me lo cojo el nombre No, 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 no Voy a llevar la memoria Para subir este video Toma ya Para eso los contraté Un día entero De contrato Pero siempre En el puerto de Cartagena Ahí está Es que están En exhibición ¿Eh? No, pues no me oyes No me oyes Mira mi coche Es como si estuviera entrando Adiós Sí, hola Sí, hola Oye, oye Sí, hola ¿Está bien? Sí Yo quisiera Yo fui motos ¿Está grabando? Sí Oh Una vaina bacana La vaina es la mía La vaina es la mía Ahí la viento Chica de noche Chica de noche La vaina es la mía Guarido 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 La verdadera X6 aquí Ya lo saben No bulto Cartagena Premium No bulto Cartagena Premium Un X6 Hasta aquí le ponen el símbolo ¿Cómo será? Ya Tres Mini Cooper ahí El qué? La parte de atrás de la mía El qué? La parte de atrás de la mía Dale menor, dale ahí La vijación ¡Muy malo! Aguadirá 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 No pierdas que la va con la cara Aguadirá Aguadirá Un, dos, tres Probando Aquí estamos Hoy día Viernes En el Puerto de Cartagena Abre el culo y no me la llevas Hay un concierto público Distribución de coches de alta gama Y como siempre yo ¿Qué? El Museo de El Museo Nacional El Museo Nacional El Museo Nacional ¿Tú sabes? El Museo Nacional No bultos, no paquetes No bultos, no paquetes No bultos, no bultos No bultos Yaguadirá Aguadirá El sol de cara ¡Mira qué nubes! Mira qué nubes Míndeme Tira A ver, Udy Tirate un paso ¡Gracias!